No importa nada. Dalina Beloglanchova. Es cariñoso porque, bueno, ¿sabes por qué es? Porque trabajas mucho y muy bien. O sea que es un apelativo cariñosísimo. Que bueno que tú debes agradecer. No, a mí no me importa nada. Me alegro. Qué encanto eres. Bueno, ahí tenemos a Dalina Beloglanchova. Vamos a oír la música y luego nos comentas lo que te ha parecido a ti su actuación en cinco. ¡Gracias! 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 Opinión de Marta Cantona. Pues el ejercicio está muy bien realizado. Aparte que ha tenido un lanzamiento que se le ha ido un poco loco con la cinta y que podía haber salido del tapiz, ¿no? Pero lo ha corregido muy bien, ha ido muy despacio y no se ha salido del tapiz. Porque eso ya hemos dicho que era penalización. Y nada, al público le ha gustado mucho esa actuación porque vemos que todos nos han aplaudiendo muchísimo. Y nada, es la... Ahí ve la repetición. Y pues tiene muchos lanzamientos y es muy limpia ejecutando. Todas las rusas en general tienen un gran estilo. O sea, hay una gran diferencia entre la escuela búlgara y la escuela rusa. Pero son, o sea, fenomenal. Tienes unas piernas muy... o sea, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿No es 35 para Doina Stajkulescu? Es decir, menos que tú, querida Marta. Bueno, y a luchar y a seguir entrenando para la Olimpiada. Para buscar esos... yo pienso que tres gimnastas que van a ir. ¿Que van a ir? ¿Es seguro ya o...? Ay, seguro, seguro. Pienso que... yo pienso que sí. Pues fenomenal. Si pudieran ser cuatro, más todavía. Pero si hay tres, hay que luchar por esas tres plazas. ¿Y tú cómo lo ves? Pues no sé, yo voy a intentar. Luego, si no se consigue, pues al menos tendré la satisfacción de que he podido entrenar para conseguirlo. Muy bien, muchas gracias. Eres un encanto como gimnasta y como persona. Da gusto conocer a deportistas como vosotras. Quedáis todo por este deporte y con esta alegría. ¡Gracias!